Hola, muy buenas a todos, aquí Rablito el Nuevo y continuamos con un nuevo episodio de Tales auxilia. Estamos aquí en el altar de Mila, con Mila, claro. Y recordad que en el anterior episodio Mila había perdido todos sus recuerdos después de haberse sacrificado y murió. Y sus cuatro grandes espíritus intentaron recuperar esos recuerdos, pero no los perdieron. Pero descubrimos también lo que nos explicó Newset, que Mila, Mila Maxwell no es realmente Mila Maxwell, sino que era todo mentira. La han utilizado para que Éxodo se creyera que ella es Mila Maxwell, mientras el verdadero Lord Maxwell está escondido. Que lo vimos también en el anterior episodio. Y él tenía los recuerdos y toda la personalidad de Mila en una luz, como si fuese su alma. Y esa luz la tenemos que llevar al monte sagrado de... en lo alto de la cima, el monte sagrado de aquí, de Niaquera. Así que vamos a ir directamente allí. Y se supone que recuperaremos la memoria de Mila y todo irá bien. Así que... ¿Dónde he entrado? No he entrado aquí. Ah, vale, aquí, monte sagrado. Vale, esto es el monte sagrado. O sea, la luz del alma, ver, luz del alma, arriba del monte sagrado de Niaquera. Así que vamos a subir hasta arriba del todo. Y esa luz... ...nos servirá para que Mila recupere su memoria y todo. Newset se fue tope de enfadada porque Lord Maxwell no... ...no la hacía en mi caso, vamos. Uy, que me he equivocado de botón. Hostia, pues sí que eran experiencias aquí, ¿no? Yo flipo. Ahora, todo afuera. Eh... Toma. Otro nivelito más. Ahora subimos aquí. Escalamos. A ver, por aquí. Uy, uy, que me persigue, que me persigue. A ver. ¿Para dónde? Ah, mira, aquí. Me voy a coger esto. Sé que me dejo objetos, pero da igual. Quiero llegar al destino. ¿Y ahora? Ahora hay que trepar hasta arriba del todo, pero... Espera, 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 espera. Ah, no, 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 no. Hay que trepar aquí. Eso es. Digo, no me cuadra el mapa. Vale, ahora sí. Vale. ¡Fuera! Joder. Joder. Me lo he cargado enseguida, eh. Ahora sí. Monte Sagrada de Niakera. La cima. Uf. Espera, ¿para dónde? Ah. Eh, que me he quedado... Ahí. Ahí he pillado, ¿sabes? Ya está, está aquí en la cima. Vale. Ostras. Mi poder está siendo invogado. Ah, se han pirado. Y los pierdo, entonces. Y ahora, ¿qué pasa con Mila? Ah, mira. Claro, representa que ellos fueron a luchar con Lord Maxwell. ¿Ahora ves? Hostias. ¡Ridiculoso! ¡Vale a ti, tío! ¡No puedes niñarte niñarte! ¿Preded? ¿Preded resulta que ellos han ido a luchar con el auténtico Malwell? ¡Sí, lo hago! Pero de esta parte, claro, no la hemos visto. ¿Qué dijiste? Ahora se han dado cuenta. ¡June! Ya está. Ya ha vuelto sus recuerdos. Ahí está. Castañazo que le dio. ¡Ha vuelto Mila! La auténtica Mila. ¡Mila! ¿Esto realmente está sucediendo? ¿Mila? ¡No! ¡No! ¡Mila ha regresado! Aquí está. Ahí están los cuadros. ¿Estás seguro de esto? ¡Qué bueno! Vamos a luchar con Lord Maxwell. Ahora sí. Esto ya me gusta. Vale. Tú me lo he cambiado. Vale. Sí. Ya. Sí. Ya está bien. Perfecto. Salir del menú y al abordaje. Jajaja. 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 Ahí está. Maxwell. Voy a utilizar mis cuatro espíritus. ¿Cuánta vida tiene el bicho por eso? 70.000. Solo una vez no lo veía. No. 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 Bien. Bien. Ahí. Agüita para ti. Ahí. Ahí. ¡Ostras! Cuidado. 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 Ay. Vamos. ¡Vamos! No le dejes hacer nada. Ya me he quedado sin puntos. Ya me he quedado sin puntos de arte. ¡Ostras! Y eso. Madre, arte mística. No me gusta esto. Elis, por favor, por lo que más quieras. Joder, que bueno elis. Nos ha quitado los estados alterados y nos ha ido curando. ¿Cuánto le queda? Si le queda nada. Bien. Uf, uf, uf. Ha estado guay. Dios, la cantidad de puntos. Los flipas. Madre mía del amor hermoso. Ya que he puesto una comida de esas que te dan más experiencia, me hubiesen dado, vamos, una barbaridad. Pero bueno. Elis, Leia. She's back. For real, for really real. I feel blessed to have lived long enough for this reunion, to think that we would meet again. This feels like a dream, but it's real, isn't it? I'm glad to see you too. Thank you. Welcome back, Mila. Thank you. Hey! Stay away from us! Or am I gonna have to finish you off myself? I do not understand. The four, tell me, what is the meaning of this? I could no longer stand idly by and allow you to continue with this folly. Right. Exactly. So we decided to help Mila out and bring her to the spirit realm. How dare you? I gave no such order. Lord Maxwell, all people have hearts and minds, just the same as we do. You can't just treat them like tools, even if it does help save the world in the end. Maxwell, you may have been the one to give me my mission. Nevertheless, it was still my own mission. You exerted your own will. And that was a decision that came straight from your own heart. Yes. The world you created seems to serve no purpose other than to exist. But what kind of life is that for its people? I... We all just want to live. I suppose this is why I could not understand your actions. Human hearts truly are complicated things. Perhaps my ignoring that fact is what ultimately led me astray. I shall dispel the schism. Are you serious? Maintaining the schism requires a tremendous amount of mana. Dispelling it will disperse this energy into the world. That should protect the world's spirits. At least for a time anyway. It will grant us a reprieve of a few years. Possibly even a few decades at best. Thank you, Maxwell. We'll figure out a solution. Both Risa, Maxia, and Olympias. We'll live on together. We'll find a way. You have my word. So, Maxwell, you would step down to the world's place. Gaius. Gaius? Answer me, Maxwell. I have grown weary of constantly being at the mercy of human hearts. Maxwell. If you wish to abdicate your throne as Risa Maxia's god, then I shall sit upon it in your stead. A mere human to replace me as my equal? How absurd. You are not worthy at all. It is not a question of being worthy. It is a question of actually being willing and able. If you cannot fulfill your obligations, then I certainly will. Not so fast. I'm afraid that's not going to work for me, either. It matters not. I don't need your approval. So much power. You can't be. La lanza de Kresnik ¿Cómo que está aquí? Muset, mirala, la traidora Se ha unido a Gallus, ¿no? Muset, ¿has perdido tu mente? No puedo permitirte destruir este esquizmo Maxwell, te servirás como la caja de tu viejo mundo Es mi misión para proteger este esquizmo ¡Mi misión! ¡Mi misión! ¡Me libera ahora mismo! ¡Eso es un orden! Estoy afraid de que esté demasiado tarde ¡Eres siempre demasiado tarde! Muset, ven conmigo ¿Estás preparado? De ahí va a sacar un... Un espadote con un poder que flipas El espacio y el tiempo, bueno... Nos vemos de nuevo ¡Felicidades, mi hermana! No puedes ser feliz ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Gaius! Por el sake de los que fueron muertos ¡Voy a Olympias! ¡Gaius y Muset, tío! Estos son los verdaderos enemigos, ¿no? ¡Hala, hala, hala! ¿Dónde vas? ¡Vamos, tienes que ser mentira! ¡No! Adiós. Madre mía, la que se ha liado ahí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Esta es la habitación de Baelin. ¿Quién es eso? Mi primo. ¿Sabes el otro mundo en Olympios? Podría haber pensado que me hubiera dicho... ¿Qué? 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 Bueno, pues estamos en Olympios. Estoy obteniendo un montón de armas porque me estoy dando cuenta ahí. Pero... ¿Eso me da a mi entender? ¿Qué? 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 Es la naturaleza? ¿Para nada? Exactamente. Cuando los espíritus se vuelven descar bajos, todos los signos de la naturaleza se cazó con ellos. ¿Por eso necesitan espíritus? Ahí está. ¿Qué fue eso? Alvin, ¿qué dice ese posto? Aplausos el plan de la OTHERWORLD REACTOR PLAN. Están probablemente instalados por una unión de Spirex usando mercantes. Parece que son realmente dependientes de Spirex. Te pareces como un poquete, ¿verdad? Nos ayudamos a tirar el plan de la OTHERWORLD REACTOR PLAN. Dime, viejo primer. ¿Por qué necesitas donaciones para parar el plan? No, 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 no. Enseñando protesta de la OTHERWORLD REACTOR PLAN no es libre, ¿sí? ¡Fiu! ¿Has tomado un piso y un buzón hoy? ¿Qué es lo que se trata de esta droga? ¡Suscríbete! Me gustaría que os dejar el OTHERWORLD REACTOR PLAN. ¡Jude, espera! ¡He he he! ¡Gracias, chico! ¡Gracias! ¿Cómo se me кажется que Gaios quiere parar el plan? Con la poder de Musée en su disposición, Claro, con esa espada de espacio-tiempo Pueden aparecer en cualquier momento Así que Gallus y Miosets son muy peligrosos ahora mismo Dirígete a la casa de Balan Vale Tenemos que volver Heading out I'm off to Helioborg I hear the results of some new Spyrex research just came in Oh, right You did say you were an engineer Well, hey, Balan, buddy Where's our Chao? I put together a real nice bread back in my apartment Feel free to dig in Thank you so much If you don't mind me asking Where exactly did you find us? Hmm? I'll pass Helioborg where I'm heading now You were sprawled at the foot of the hill on the other side of the complex Thank you No problem Anyway, I'll see you guys later O habrá que dirigirse allí, ¿no? Pues se supone que a lo mejor habrá un Estará el agujero ese de espacio-tiempo Digo yo, no lo sé Dirígete a la casa de Balan Estaba aquí Primer piso Vamos a entrar a su casa Ahí están Claro, quizás vamos a regresar a Rizemaxia Oh, I see That's why you asked Although I'm not planning to leave until I find a way to help both Rizemaxia and Olympias Is there any way we can help? Of course I doubt I could figure things out alone Just having you here would be a huge morale boost We mustn't underestimate the circumstance, though We must contend with Spirix devices The Otherworld reactor plan And even Gaius That's why you want us all to decide for ourselves Try to head back home or figure things out here, huh? Wow, that's tough I realized something once we landed on this side We can't eliminate Spirix from Olympias But we still need to get rid of the schism It's a real conundrum I want to figure out what I can do about this Well, you know I won't agree to anything that hurts my own people But we need to find something to help the spirits as well I have something to say If we can't eliminate Spirix Then I will take the extra effort to watch over and protect the birth of new spirits So their numbers stay intact But that means Spirits are another part of nature's cycle Just like humans I will find a way to support them both You sure about this? I've thought long and hard about this Jude, if you're convinced that we can't get rid of Spirix Then I won't argue But we can't waste time debating this We need to head to Heliobor She's got a point Any place working on Spirix research is probably involved in the other world reactor plan Can I get answers from everybody by the time we get there? Okay Perfecto Pues voy a dejar aquí el gameplay Ya en el siguiente episodio Nos dirigiremos allí Y lo pongo aquí Ve a la fortaleza de Heliobor Por la carretera de Torvaland Vale, pues muy bien Espero que os haya gustado este episodio Hemos luchado a color más well Hemos visto que el verdadero enemigo Va a ser Gallus y Muset Y tenemos que recuperar Bueno, sí Tenemos que recuperar todo Al Lord Maxwell Y ir a ver Que pasa con el cisma Así que bueno Lo veremos en el siguiente episodio mejor Espero que os haya gustado Y como digo siempre Gracias a todos por seguir la serie Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego